5 personas murieron incluyendo una niña de 15 años por la ébola que hubo un brote en la República Democrática del Congo. Las muertes ocurrieron entre el 18 y el 30 de mayo. Para ayer solo se confirmó que están relacionadas con la ébola. 4 personas más que contrajeron el virus, todos los contactos del difunto e incluido un niño como uno de los casos fatales. La República Democrática del Congo todavía está luchando por poner fin a este brote que comenzó en 2018 en la parte oriental del país, en el que se han reportado 3.406 casos con 2.243 muertes, según la OMS. El tiempo de incubación de la ébola es de 21 días y la OMS está esperando 42 días para tener seguridad que no haya más brote.